¡Sí! 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 Yo apreté una vez, siempre son dos, me hizo la trampa, la primer trampa de este 2021 me hizo. No se confíe nunca. Se le hizo la aplicación. Claro, porque me estamos sacando manos, estamos sacando manos fuera del aire. De toda aplicación siempre hay un maléfico inventor de la aplicación. Claro. Siempre hay algo, viste, que tiene una vuelta más. ¿Qué es? Dudás. ¡Hola! La primer trampa de este 2021 me hizo. Ahí está. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien. Ajá, me alegro mucho. ¿Usted está desesperado por empezar las clases? No sé. ¿No querés empezar las clases? No sé. Bueno, ya ha avanzado. El año pasado decían, no quería volver a la escuela, ya ahora no sabe. Ya estamos podridos estar solo con mami. Ver a otros chicos estaría bueno. ¿O no? No está dudando. ¡Uy! Se lo llevó, se lo llevó. Eso es... Se lo muerto con los auriculares. Claro. Viste que los chicos pasan, por ahí no quieren ir a la escuela, hasta que llegan a la escuela, primero, segundo día, ya se ven, empiezan a socializar y es al toque. Ya cambia, ¿entendés? Porque se encuentran ahí con los chicos, ya. Eso pasa siempre. Pasa que yo amo ir a la escuela. No sé si después de estar sentada ahí, pero ir a la escuela, amaba ver a mis compañeros. No, amaba... A mí me gustaba ir a la escuela. Sí. Pero la generación de Facu... Facu empezó a primer grado cuando voló la 49. ¡Uh! Estuvo por seis meses sin clases. Estuvo ocho meses sin ir a la escuela, porque clases tenían, o sea, había igual. Y el año pasado, o sea, de tres años, fue uno solo entero al edificio, escuela. Ya se desacostumbró, no sabe lo que es eso. Claro. No tiene ni idea de lo que es sociabilizar todos los días. Yo odiaba ir a la escuela. Recuerdo que no me gustaba ir a la escuela, pero básicamente porque al recorrer, ¿se acuerdan que yo siempre les cuento que como mi viejo íbamos en el trabajo, íbamos de provincia en provincia, entonces había lugares que no la pasaba muy bien, ¿sí? Siempre eras el nuevo. Claro. No te llegaba a adaptar nunca, sos siempre el nuevo. No era el nuevo, era el huevo. Viste, me ven ahí y decían, vamos a romperlo. Vamos a romperlo. Porque no, no, ahí entendí desde muy pequeño la antipatía en el interior hacia los porteños. Hoy realmente no la siento, pero también porque yo también me siento en otro lugar en el trato. Si sé que algunas cosas, ¿viste? El boludo, no. No, no. El HDP, no. El HDP, no. No, no, no sé. Hay cosas que no, no. Viste, modismos que les molestan mucho. No es porque te conocen como todo, pero hasta ese momento es el problema. Bueno, ya que estamos haciendo terapia, yo voy a contar que en mi escuela, Amada Escuela Número 1, en un momento había un grado de rubios y un grado de morochos. Momento, ¿hice en la 1? Sí. Qué linda, primera escuela de moreno. Hermosa. Pero tenía un grado de rubios y un grado de morochos. Bien, bien. Porque el director que era muy negro, muy negro era el negro, había, no sé por qué circunstancia, porque en definitiva él tenía más afinidad con los morochos que con los rubios. Momento, ¿usted está diciendo que en su época, cuando iba a la escuela, estaba dividida, lo dice metafóricamente, estaba dividida entre rubios y morochos? Lo digo literalmente. ¿Cómo? Los rubios, todos los rubiecitos y blanquitos iban al grado, póngale primero A, y los morochitos y más oscuritos de piel, primero B. ¿En serio lo digo? Me quedó... ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Es terrible! En mi grado había una rubia, pero creo que después a la distancia me fui dando cuenta, creo que porque los padres eran muy jipones y habrán protestado, y habrán dicho, ¿por qué la separás a mi nena? Pero después éramos todos morochos, y además son los que predominamos, predominamos los morochos. Perdón. Se casaron con morochos y tuvieran hija maracha. Espere, 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 espere. Che, y lo dejaban comprar, ¿había kiosco? ¿O tenía un buffet, alguna cosa? No, el kiosco del kiosco en la escuela no existía porque la escuela se iba a estudiar. Entonces vos tenías que contarte antes de entrar a la escuela, en el kiosco de la esquina, en mi caso era en el kiosco del italiano, el cine italiano... Yo también compraba en el kiosco de la esquina, en una de las escuelas, porque yo hice la primaria en tres escuelas, también me mudaba, siempre dentro de Moreno, pero me mudaba, así que hice la primaria en tres escuelas. Pero era... Se compraba la esquina. Se compraba la esquina. ¿Qué otro tipo de discriminación? Por ejemplo, ¿los morochos podían ir al baño? Los del grado rubios fueron a Córdoba de vacaciones, de vacaciones no, de viajes egresados, y los de Morocho fuimos a la cancha de pato un día entero junto con el director, con... No se ríe, fue así. ¡Qué porquería! La escuela uno de Morocho. Es terrible lo que está contando. En otro grado había gente con mayor poder adquisitivo. No era fácil pagarle un hijo, no era la costumbre, tampoco. No, 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 se iba a la escuela pública y iba a todos, o sea, todas las personas sociales estaban ahí. Por eso yo digo que algún teje juntaban a todos los de apellido, mejor apellido, rubiecito, qué sé yo, en un grado. Y nosotros éramos... Mire que nos pusieron en sexto y séptimo grado, al lado de la dirección, porque parece que eran bravos los chicos. Entonces el director quería tenernos cortitos, ahí cerquita. Che, es terrible lo que está contando. Esto es un dato que, mire que yo... Ha cambiado cosas, ha cambiado cosas que hoy serían inadmisibles en esta escuela. Yo hago a mi maestra de cuarto grado, que le tenía miedo toda la escuela, no solo los que éramos alumnos. Pero te hacía dejar el cuaderno para corregir, ella sentaba en el escritorio y vos tenías que después hacer un paso para el costado y uno para atrás, para que no me la contagies de piojos. ¿No sería inaltecible un rechazo así? Claro. Te lo hacía explícito. O sea, te lo hacía explícito. Es una locura. Se estaba adelantando la pandemia, la señora. Sí, ponía distanciamiento social. Yo me la pasaba en penitencia con esa mujer, porque... Yo era una piba bastante tranquila. Pero se me había pegado el bardo, el pibito bardo de la escuela, se me había pegado. Entonces me asociaban. Entonces nos ponían a los dos en penitencia. ¿Viste? Decís, ¿por qué? Si yo no hice nada. O sea, ni siquiera te dejaba hablar. No, no, todo lo que no hay que hacer en docencia era mi maestra de cuarto grado. ¿Qué? Yo hice determinado... Perdón, chiquito. Una palabra a favor o en contra de un docente te cambia la vida. Si alguien no te contiene... Mi vida cambió el día que una docente me dijo qué magnífica lección. Y yo parecía que me había dicho, mirá vos, tenías cerebro. Esto fue en séptimo grado. Imagínense lo que fue mi... Su primaria era bastante tortosa. Claro, pero aparte, digo, por ahí la gente del otro lado le ampliamos el espectro. A mí me tocó la posibilidad de hacer el aniversario, trabajar con la escuela, hablar con docentes, con alumnos de las primeras camadas que salieron de la escuela número uno de Moreno, ubicada frente a la Plaza de las Carretas, Moreno Centro, el lado norte de la estación de tren. Es una historia riquísima. De hecho, hemos levantado, digamos, la voz cuando... Porque no le pasaban presupuestos, estaba cayendo a pedazos la escuela para que puedan hacer cosas, los docentes, todo, ¿no? Y cómo también se esconde esto, esta otra cara, que está bien en otro contexto, otra época, todo lo que vos quieras, como así un montón de cosas. Era una persona, sí, sí, era una persona, un docente, no era la escuela. Yo la escuela la amé porque más allá que... Yo no me di cuenta hasta después que sufrí algún tipo de bullying, pero porque no existía el bullying en aquel momento. Sí, existía, no existía como bullying, sí existía, y eso ha marcado generaciones, vos después tenés los adultos que tenés, ¿no? O sea, y lo que ha hecho uno con esas construcciones. Lo que digo es cómo durante muchos años todo ese tipo de violencia, que es simbólica también, nos ha marcado, y lo hemos naturalizado, como que eso estaba bien, y no está bien, no está bien nada. De todas las docentes tengo un recuerdo precioso, aunque no las tuve todas, por anécdotas malas o buenas, y de la portera, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el mejor, porque nos formábamos para sacar turno para tocar la campana, o el timbre fue después. Claro. Esa pavada de la señora que nos decía, bueno, hagan una fila, hoy te toca a vos, y tocábamos el timbre, era como ir a la NASA, no sé por qué, y el cariño que tenés, el cariño de esa mujer, digo, que esas cosas no se olvidan nunca, o sea, y después una escuela preciosa, la una, la hermosa escuela. Bueno, vuelvo, hay sobre dos cosas, una es esta discriminación, como que se divide en dos partes, directamente en un contexto donde parecía que estaba aceptado, ¿no?, morochos rubios, como estamos diciendo acá. Como normal. Claro, sí, sí, claramente estamos del lado de los morochos, creo que ahí está, porque otra parte de mi escuela que reniego fue cuando hice en la privada, digo, de tener que estar en la privada, que he pasado por varias también por esta situación de viaje, no estaba, nunca me sentí muy cómodo, incluso acá, sobre todo acá en Moreno, creo que fue la que peor fue la paseo, o sea, no es que no tenía que ver con el interior, sino que acá por cosas que los pibes tenían y que uno no tiene, ¿me viste?, y todo el tiempo pasaba por ahí, entonces yo me sentía muy incómodo, no podía generar amigos, una porquería, pero a lo que iba era esto del bullying, que hoy lo conocemos como bullying, y esto del gordo, ¿no?, del gordo, del chueco, del orejudo, del morocho, del pobre. Exacto, ¿viste?, el morocho era el negro, ¿viste?, o sea, negro, ¿qué hace? Y después uno piensa que no, muchas veces dice, bueno, pero se lo dice cariñosamente, no, se sienta un estigma sobre esa persona, ¿sí?, y eso creo que no lo terminamos de comprender como sociedad, yo lo veo así y todavía veo como gracia, ¿viste?, ni hablar de los homofóbicos, esto ya nos metemos más profundamente, pero digo, de un lugar más chiquito, yo veo que, ¿viste?, que gente cercana, el chiste de la gorda, de lo que es, ¿viste?, lo ha, le ha generado una, algo, y no está, bueno. Por eso creo que esta grieta, con esto que está pasando de la pandemia, y tocamos un poquito lo de si se vuelve a clase o no, siento que esta grieta se va a abrir más, porque hay chicos que ya están yendo a la escuela, en capital hay chicos que están yendo al jardín, hay chicos que están haciendo adaptaciones, que van a volver de las escuelas privadas, hay chicos que van a tener escuela y chicos que no, y no, esta es mi opinión, no es por ponerme en contra de los docentes que dicen que no están dadas las condiciones, pero realmente abre una grieta, porque hay escuelas que van a empezar. Igualmente, ahí tenemos dos cosas, pues, nunca dejó de haber clases. No, o sea, una cosa es la presencialidad, es ir al edificio, y ahí podemos discutir de todo tipo, porque también es, vas a aprender, o lo usan de depósito, ¿viste?, voy y te tiro al pibe, porque nada, porque necesito laburar, porque eso es otra cosa, que no tiene que ver con la educación y con la vuelta a la escuela y con las otras cosas que estamos discutiendo. También lo hemos visto, aún en este contexto de pandemia, la enorme diferencia entre los que tienen acceso a sistemas y a tipos de dispositivos para poder tener conectividad y seguir la tarea arriba, y los que no. Y ni hablar de los chicos que tienen padres analfabetos, o que no están preparados para enseñar, porque uno, no todo el mundo está preparado para ayudar con la tarea. Por eso existe una carrera docente, básicamente. Porque no cualquiera puede hacerlo, qué sé yo, yo tengo título universitario, y cuando me tuve de sentar y explicarle cómo se dividía por dos cifras, o sea, chau, se me bloqueó el cerebro, porque se pilanía y no lo hago. Yo no sabría cómo. Y ahí tenemos otra enorme diferencia, etc. Pero el tema es el cómo. Acá no es una cuestión de capricho, no es una cuestión de capricho, ay, sí, hay que volver o no hay que volver, es en qué condiciones se vuelve, y para qué, o sea, que, sin perder de vista que estamos en un año electoral, y que hay pujas políticas detrás de eso, donde, bueno, nos vamos a dejar utilizar por eso, o sea, nos vamos a exponer, vamos a exponer a nuestros pibes, a nuestras familias. Hay que... Que empiecen plata para hacer una campaña, empiecen a poner plata en las escuelas. Pues Ciudad de Buenos Aires, si es específicamente por Ciudad de Buenos Aires, que además Ciudad de Buenos Aires tiene que explicar, por qué las escuelas públicas no tienen vacantes, ahora hay que hacer un trámite, un certificado de pobreza, para poder ir a una escuela pública, que era lo que se estaba debatiendo para que a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires vayas y no tenés plata únicamente, o sea, volvemos a discutir esto, el grado de los morochos y los rubios, ¿viste? Es una locura. Es una locura. Es una locura, la escuela pública es todo lo contrario de eso, es para que se mezcle toda la gente. O debería, o debería. Es el contexto... Y después, bueno, la escuela también, en distintos contextos, la escuela empezó a... Se ocupa porque es la institución que está en todos los barrios, entonces durante la pandemia entregaron comida, ahora se está hablando de que el plan de vacunación, por lo menos hoy pasé por la escuela Mariano Moreno, que es la que yo tengo cerca, y estaba el plan vacunarte, no paré a ver si estaban... A quienes se estaban vacunando, sí vi que estaban asesorando, además que había folletería, y bueno, es... Y eso también lo hacen los docentes. O sea, ¿alguna otra tarea vamos a tirar ahí, viste? Acá me están tirando por privado, ¿sí? Gracias, Ale, lo de... Viste que nosotros empezamos a hablar y nos empezamos a ir, ahora volvemos con la vacunación, pero lo que hizo Disney a fines de enero, ahí 20 y pico de enero, se me salió una nota, porque bueno, estaban levantando títulos, viste que ahora tiene una plataforma, Disney Plus y no hay más, la tiene que garpar y qué sé yo, y se le ponen muchas promos, habíamos comentado algo de eso. Bueno, levantaron Dumbo, Peter Pan, Los Aristogatos, y distintas películas, justamente por su contenido racista. Está bien, películas que se hicieron... Yo lo dije, toda la vida dije, Dumbo me hizo llorar más que mi mamá, porque eran tortosas, era una tortura, siempre discriminaban al huérfano, el pobre Dumbo, entre que la mamá estaba presa, se le burlaba todo, al otro le matan a la madre enfrente, o sea, Bambi, viste, es una tortura, y nosotros nos quedamos con eso, quedabas, viste vos. Pero digo, y a mí me parece emblemático, porque esta cosa de Disney, de todo lo que es, porque Disney hoy es un concepto, Disney es, bueno, a ver, nos terminamos la secundaria, a ver si podemos ir a Disney, digo, es como en ese mundo mágico, todo transparente, todo blanco, todo, y que es muy significativo, y tiene que ver con los tiempos que están corriendo, de que justamente tomen estas medias películas, aparte que le han generado, que están en su historia. Aparte de los mensajes, aparte de los mensajes, sí, o sea, sí se te meten en la cabeza, o sea, si a vos te bombardean todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como la alta rotación en la música, viste, que te ponen un tema y lo bombardean, lo bombardean, nada, terminás tarareando. Bueno, con esto también, con este tipo de mensajes, y te bombardean, 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 yo le he controlado bastante algunos dibujitos a Facu, porque a veces no me gusta el mensaje que dan de fondo, por ejemplo, Peppa Pig, me parece una porquería, no solo estéticamente, me parece, o sea, es caprichosa, es egoísta, es mala, es mala, no es una nena divertida, viste decir, y por ejemplo, un dibujito que me gustaba mucho, que es más ya y el oso, que es un oso varón, criando una nena, solo, y busca una novia, porque, para él, no busca una mamá para la nena, o alguien que lo ayude con la nena, busca una persona, o sea, otra osa, para pasarla bien a él, y tiene todas las problemáticas que tenemos todos los padres, viste, decir que a veces las querés matar, que a veces te hartas, viste que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maya y el oso, es ruso, porque cuando Facu lo empezó a ver, lo veía en ruso, ahora hace unos años, está en alguno, no sé qué canal de dibujitos, y está con la traducción en castellano, es muy divertida, además de estéticamente, los colores son lindos, el dibujo es lindo, pero el mensaje también es lindo, o sea, es una nena, traviesa, que le hace de todo al pobre oso, y un oso que, a veces hace algunos pedazos, a veces se esconde, porque quiere pasar un rato solo, desconectarse de esa piba, que es un parro, eso también, y el mundo Disney, dice, el bullying siempre hubo, antes decían los niños, a veces son crueles, siempre existió, y se remarcaban las clases sociales, en el presente pueden abrir todos los colegios, pero si los padres dicen que no, hay mucho miedo, sí, el bullying, lo que conocemos ahora como bullying, y soy también, haciendo este análisis, de los niños son crueles, ahora, ¿cuántos de los niños están transmitiendo, lo de los adultos? Padre, si a vos te criaron, y fuiste, veía Disney, ibas a un colegio que te separaban, entre Rubí y Mono, y lo malo es que vos tomes, como natural, que esa discriminación, era bien, ¿eh? Tengo un ejemplo, sí, venía para acá, cruzo, las vías, y se hace, viste, como esa curvita, la protección que tiene, para uno atravesar, el paso a nivel, ¿no? Para los que venimos caminando. Bueno, salgo de ahí, y venía mamá, con su bebé, venía con, con un muchacho, supongo que era su pareja, y una nena, que caminaba sola, seis años, ¿cuánto podía tener, ¿no? Entonces, claro, yo salgo de ahí, y viste que los chicos van caminando, digamos, también, con su equilibrio. Entonces, cuando un bebé venir, así, grandote y hermoso, ¿no? Esbelto, como soy yo. cuando, cuando, cuando se asustó la piba, ¿viste? Y me dio que, que, que amagó, y, y la madre le dice, camina, camina por ahí, y le, yo veo que la, no, no le pegó, no le pegó. No, pero la empujó, y la empujó, y, y a mí me, viste, digo, no, se sentí que el que se tendría que haber detenido, y esperar que la nena pase era yo. Igual, digo, sí, 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 son esos detalles. Para que no le digan nada, pero porque los chicos no saben, muchas veces, la mamá, pero en todo caso tenía que agarrar la mano, o la tenía que dejar, que yo me, me, me corra sol, o no, igual, no, no pasó nada, pero, no, quizás, lo que estaba sucediendo ahí, es que, lo que le estaba enseñando, esa mamá, en ese momento, es, mandate, ¿entendés? O, viste, o, fijate, o, capaz que se lo pueda explicar de otra manera, yo no me iba a enojar, no iba a pasar nada, en, no sé si se llega a entender el punto, pero tiene que ver esto de que nosotros, como padres, como también educamos a nuestros hijos, y también hay que ver que los chicos están, también con la misma carga de violencia que tenemos nosotros los grandes, que se ve en la tele, que están en los medios, que está presente todo el tiempo. Te bombardea todo el tiempo, claro, hay que estar como muy atento. Yo estoy, de que con mis hijos yo he hecho todo mal, pero la sociedad me, me ayudó a hacerlo, digo, y no es que me quiera sacar el saco, se los digo, yo hice todo mal con ellos, es más, en el momento que lo hacía decía, páguense el psicólogo de grandes, porque yo no puedo más. Esto es lo que, esto, todo lo que puedo hacer. Bueno, mi hijo hizo una lista para decirle al psicólogo todo lo que yo hago mal, por supuesto. Tres listas, una de deudores, una de cosas que no sé qué, de juego, y otra de la culpa de la madre. ya discutiremos a Freud en algún momento, y ese tipo de cosas. Creo que en algún punto... Yo creo que la sociedad ahora, con toda la violencia que tiene encima, desde yo, hemos dado pasos con esto del bullying, con la violencia de género, que hay violencia de género desde muy pequeños, están dando vuelta a otras cosas, que, que bueno, que, que ayudan bastante. En algún momento cambiará. El mundo Disney, que cambie, por favor. Es importantísimo lo que está diciendo, porque los chicos son muy, y lo notás, no son los mismos pibes que éramos nosotros. Entienden un montón de cosas. La pandemia, lo entendieron claramente. Yo los veía, los pibes preocupados, vistas, atentos, y a veces diciendo, papá, mamá, sí, pónganse el barbijo, o esto no, o no agarren esto, marcando, y así con todas las cosas que van viendo. Digo, también hay que, uno como padre tiene que, actualizarse en eso. Evidentemente, por una cuestión generacional, va a haber cosas que las va a tener que solucionar con el psicólogo. No queda otra. O solo, o con su grupo de amigos, qué sé yo. Yo lo resolví, tan mal no quedé. Cuando yo era chica, y gracias a mis amigas, me enteré de dónde venía. La gran hija era las amigas y los... Y ya nos recuerda bastante, Boba. Yo hasta los 11, 12 años creyendo en los Reyes Magos. Ya tenía noche creyendo en los Reyes Magos. Miren, yo tengo un secreto. Pero esa inocencia también hay que respetarla, está bueno. Después la realidad te agarra trompada, así que, nada. Se nos fueron 26 minutos, no sé si tiene auspiciantes, tiene que saludar gente, ¿qué tiene algo? Tenemos de todo. Acá anda el lomo plateado, hay cosas, hola el lomo plateado de Malasia, eso, obviamente, cómo los extraño por la mañana. ¿Cómo, antes de ir a la tanda, cómo en estos días, en este verano que pasamos, la gente nos sigue insistiendo con volver a la radio las mañanas? Vayan al psicólogo. Háganle una lista, hay doble bolita de la jocera. Háganle un trabajo y a Masé también. Mandamos un gran abrazo a la gente de FM Revolution, por supuesto. Hoy, nuestros cañones están puestos acá, con toda la gente de Canal 7 y 41 de Telerred, ahí está el señor Federico Ayuela, a quien le mandamos un gran abrazo. Al señor Martín Bueno, que, como dijo la profe Masé, que está haciendo ese programa, Cocina para Bagos, hoy estaba mirando un poquito de este muchacho Pablo, con barba ahí, que estaban haciendo pollo, yo no sé cómo, y la verdad que creo que me viene muy bien. Creo que me viene muy bien. Dice, porque cocinan sencillo, para Bagos, para Bagos. Me viene. No es para chef, no va a ser el gran plato, no es para ir a concursar a MasterChef, es para comer. Rápido, barato, resolviendo ahí, y bien, y bien. Claro. Todos los muchachos comen bien, me parece. Y por supuesto, pueden encontrar a Víctor, a Nicolás Vidal, a Cintia Donji, por supuesto, ahí siempre está Morita, está la profe, pero bueno, no les hinchamos tanto, porque sino de acá para allá, en FM Latina. Sí, de 20 a 22 horas, de lunes a viernes, estamos haciendo un poquito de rock, ¿sí? Haciendo honor. ayer mucha gente se prendió y celebró también la vuelta, hemos contado algo de dividido también, porque ya que la profe nos cuenta, vamos y lo llevamos para allá, dije, la profe estuvo, nos estuvo contando, y relaté un poquito también algo de ahí, algo que estaba leyendo. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para ofrecer, Canal 741 de la red, o FM Latina 99.7. Así que, bueno, y las chicas, por supuesto, están invitadas cuando quieran, pero bueno, por ahora, con tema de protocolo y todo eso, todavía estamos ahí. Vamos a hacer cerveza gratis. ¡Claro! Yo dije, Nico, ¿qué estás queriendo decir? Porque, viste, él está encargado de las redes ahí. Yo decía, Nico, ¿qué estás queriendo decir ahí con eso? ¿Viste? Y no sé, es un chiste que lo entendió solo él, ¿viste? Yo dije, no sé, espero que no vengan a buscar birra acá, porque no, no hay. No hay. Y si hay, ¿sabes qué? Me la tomo yo. No, como voy a decir. Che, bueno. Vamos con los auspicios. Vamos con los auspicios, entonces, la gente que nos acompaña, que está, que nos quiere tanto, usted puede. Se puso blanca la pantalla. Vamos, F5. Ahí está, tú puedes. Ahí está. Deportes del Cañón, sí. Puedes hacer tu pedo, 466-2041, te metés en el Facebook, Deportes del Cañón, natación, hockey, fútbol, vóley, patín artístico estoy pensando en hacer, lo estoy dudando, pero por ahí quién te dice. Farmacia Arévalo, 463-2115, Bartolomé Mitre 842, Casi del Carril Paso del Rey, saludo a Moni, a los chiques ahí que están y que siempre nos van siguiendo, nos miran a través de Facebook, y a veces también nos ponen ahí en la tele que tienen en la farmacia. Así que bueno, aquellos que nos estén viendo, lo lamento por ustedes. Forrajería Gaby, Avenida Zapiola, 1534, alimento para mascotas, aves, accesorios, gases envasados, semillas y mucho más. Daniel, Parrilla y Roticería, en Padre Barbelo, 178, puedes hacer tu pedido al 415-0774. Saludamos a Sweet Baby, esta pañalera, tiene artículos de limpieza, perfumería, y además, que es muy importante, en delivery, sí, nosotros que somos los vagos, comida para vagos, bueno, acá tenés el delivery, de Sweet Baby, 159-81-2074. Un cariño para la profe Claudia Pesante, una genia del yoga, clao.pesante.gmail.com, Sanitarios Moreno, sí, pisos, revestimiento, baño, cocina, los mejores precios de la región, están en Sanitarios Moreno, vaya y compruébelo, Avenida Victorica, 1024, llama, 4630347, Vir, Servicios Médicos Zonal, Rivadavia 92, y Bartolomé Mitre, teléfono, WhatsApp, para despejar cualquier duda, para averiguar, 113496-9902. ¿Listo? No, son nuestros amigos que, artesanías maja, que todavía están viajando, están cargándose de energía, se están compartiendo las artesanías por ahí, por la costa, artesanías maja, las encontrás en Facebook, e Instagram como artesanías maja, cosas preciosas, y a nuestros amigos de un plan dulce, que hacen cosas riquísimas, arquitectónicamente, bellas con chocolate, unas tortas, budines, alfajorcitos, muñequitos en chocolate, lo que se te ocurra, para agasajar a alguien, lo encontrás en un plan dulce, en Instagram, y en Facebook. muy, 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 muy mirando, del plan dulce, las tortas, que están haciendo, raras, que yo las mire, digo, ¿cómo hará esto? ¿cómo se cuida? Acá nos hablan, ¿cómo estamos con la pauta? Aquellos que quieran, pautar con nosotros, les decimos, ¿sí? Nosotros aceptamos que hagan publicidad, pueden hacerlo, se pueden comunicar con nosotros, entran a nuestro Facebook, ponen lo que es, ahí pueden comunicarse por privado, hay un botoncito del WhatsApp, se pueden comunicar por WhatsApp, consulten, a ver, por ahí decir, che, loco, ¿eh? ¿sale una fortuna? No, 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 es el momento. ¿Trae? ¿Trae? Suerte. Claro. Oh, María Rosa, ¿cómo le va? Se va sumando gente al baile. Va llegando, por acá me dicen que me buscan en Córdoba. Porque dice, te lavaste las patas en el río y con lo contaminaste todo. Ah, sí. Me parece que vieron la foto tuya, ahí metido en el río, en Córdoba. Hice dos videitos, uno lo publiqué y el otro no, estaba con las patitas así, viste que yo tengo, tengo pie plano, entonces estaba con mis piecitos así redonditos, ahí, chatitos, debajo del agua. Como Dumbo. Claro, pero con los pies. Así lo ligamos, todos lo discriminaban como a Dumbo, pobre Dumbo. Esa fue la primera película que me llevan a ver al cine. ¿A usted le parece que uno crece con esa imagen? Horrible. ¿Vos sabés? Yo odio a Disney, odio a Disney, sépanlo, odio a Disney. Mi hijo lo ama, ama a Disney. Mirá, mirá que... de porción que yo lo detesto. Hola Marisa. Marisa. Marisa, volvió Marisa. Volvió Marisa, es verdad. Yo sinceramente vi Bambi en el cine, de muy chico, no sé si fue la primera o la segunda, dentro de las primeras tres películas que vi, la vi también. Una tristeza, o sea, no entendés, ¿para qué vas al cine para ver eso? Y era chico, ¿eh? Y vos decís, no, no, qué vida de miércoles. A mí no me hicieron las películas tristes de chica, me parece que era porque mi vieja no quería, que era la que me iba a llevar, no quería ir a sufrir al cine, ya había sufrido bastante. No vi, ninguna de ellas las vi, cuando tuve la oportunidad no quise. Yo fui a ver Trapito, dice. ¿Cuál es Trapito? Es de la generación de mi hermano, mi hermano fue a ver Trapito. ¿Cuál es Trapito? Otra. ¿Cuál es Trapito? No, no, sí. ¿Viste? ¿Viste que los dibujitos a veces te marcan, te marcan de por vida? Qué necesidad, claro, qué necesidad. Y bueno. perdónenme, perdónenme que lo saque de este mundo de fantasía, pero a mí la que me rompió la infancia fue Andrea del Boca. Andrea del Boca. Porque ella tenía miedo, estaba ahí en la tele y era bella y todo el mundo hablaba de ella y yo no. Entonces me rompió la infancia esta chica. Y después las novelas. Eran yo dos hasta novena. Con esas escaleras y esas ropas siempre tan... ¿Dumbo se mamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Se mamaba Dumbo? Y si tomaba con la trompa tenía que tomar mucho. Claro. Con ese físico, amigo, había que mamarlo. Pero bueno. Sí. Dentro de los dibujos animados, algún día también le vamos a dedicar un rato, tenemos que ver Larguirucho, todos esos dibujos animados. Esos personajes. En los dibujitos argentinos se puede ver, que no hay muchos, pero la cuestión militarizada, la presencia milica en esos dibujitos, es de terror. ¿Se acuerdan? El policía. El policía. Era. Correntino. También Correntino. Era Correntino. Que te imaginás Correntino, que en mi casa me viste Correntino. Era corto, vamos a decir la verdad. Era hasta ahí nomás. ¿Y qué cosa sacaba el palo? Sacate. Te daba. En la cabeza. Te voy a hacer repomporotuar. ¿Cómo era? Repomporitear. No me vas a... Repomporotear. Ahí está, decía María Rosa, que Disney ahora cambió. Cambió desde que se asoció con Pixar. Desde que se asoció con Pixar, el estilo de dibujos y los mensajes en los dibujos son otros. Y se ha adaptado a las épocas, pero si no... Pero sacando la parte Pixar, Disney sigue siendo ese... Se quedó en el medioevo, el mundo de las princesas. No cambió con las princesas. Con las multas. También, también. Pero Pixar le dio otra impronta. Pixar es, por ejemplo, Toy Story, Monster Inc. Eso es en asociación entre Disney y esos tienen otro tipo de mensaje, porque Monster Inc. que habla de los miedos, el tema de cómo se trata los juguetes y la infancia. Están buenos esos dibujitos, los mensajes. Pero bueno, no sé, llegamos a esto por el bullying. Así hemos crecido y así estamos. Igual yo soy la generación Thundercats. Así que algunos decían ahí, yo soy la generación Thundercats. Y la tenía... Y tenía un heroína. Y la voz de los Proditas. ¿Por qué Proditas? No sé si... Más sincero. Los cuentes. Pero bueno, tenías una imagen femenina. No eras solo un héroe masculino. Sabía ir. Es buenísimo. A mí me parece que con el tema de los dibujos podemos... Porque es lo que te va construyendo de alguna forma. Lo que ves ahí, pensás que todo eso... Porque es mentira que la ficción, uno lo toma como ficción y no se lo cree. No. Hay una bajada de línea concreta en eso. Está presente. Y después, siempre decimos, como decimos el chavo del ocho, o sea, si vos lo pensás en contexto, era un pibe que vivía, bueno, era en el ocho decía el departamento, pero que uno lo veía que se metía dentro de un barril, que tenía siempre hambre, que nunca tenía un peso, que de la escuela no sabía nada, iba a vacunar. O sea, todo ese tipo de realidad también... Y que estallemos en una sociedad donde hay muchas doñas florindas, ¿viste? Que se creen que son otra clase y no, viven en el mismo vecindario que el chavo del ocho. ¿Qué tal? Yo también, para analizarlo. Pero bueno, yo con el chavo del ocho aprendí mucho de revolución mexicana, es bueno para ver algunos contextos en los que ellos juegan a la revolución, México tuvo como también varios procesos revolucionarios, y el chavo siempre es el cura Morelos, que lo hicieron pipa, era un cura pobre, tenía un mango, y le pasó el ejército por encima y aplastó la revolución. Pero él siempre jugó, yo soy Morelos, yo soy Morelos, me acordaba, cuando tuve que rendir revolución mexicana, me acordaba del chavo del ocho. ¡Qué genialidad! Bueno, y después también, eso me parece que no se valora lo suficiente, cómo el contenido audiovisual sirve para la formación, para poder ejemplificar cosas que uno por ahí en la teoría se hace una idea y cuando lo ves ahí la pones como así, ah, bueno, mirá cómo lo mostró, a veces como uno se lo imaginaba, a veces no, y bueno, y hay un choque ahí, una cuestión también que tiene que ver con esta forma de pensar y estas cosas para ver. Bueno, habíamos quedado en vacunate. En realidad habíamos empezado por las escuelas porque hay todo un plan de vacunas, hay varias vacunas dando vueltas que están en prueba, hay muchas vacunas que están en prueba, pero la que se está aplicando acá en Argentina es la Sputnik, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sputnik. Sputnik. Sputnik, que es la rusa, que es la que ha pasado todos los controles, es la más avanzada, es la que menos problemas tiene y es la que hemos podido comprar y nos ha enviado. La producción de vacunas están a cargo de los estados, salvo la Pfizer que la produce un laboratorio y está haciendo pingüines negocios y es la que más problemita tiene. Y esa, hay todo plan de vacunación por Tanda. Sí. ¿Muria? Sí. Unos meses la gente decía que no había que ponerse la vacuna rusa porque la vacuna rusa no decían cómo estaba hecha, que era una tuchada y no estaban dando la información, no dan la información, no dan la información. la publicaron en la revista, la revista mundial de Lancelot, se llama la revista. Lancelot, que es la revista científica. Si no publicás ahí, no existís y la publicaron y con elogios, todo el mundo le puso elogios, es la que mayor efectividad tiene. Bueno, ahora no sé qué más van a decir. Asegurá. Tiene el 91,6% de efectividad y no ha habido secuelas graves. O sea, toda medicación, no solo esta vacuna, todas las vacunas y todas las medicaciones tienen una contraindicación que usted la puede leer en un prospecto. Cuando compre un remedio dice contraindicaciones. En algunos casos puede, bueno, esta es la que menos de las de lo que puede surgir después no ha habido graves como si lo hubo por ejemplo en el caso de la Pfizer que hubo varias muertes. por la escuela. Justamente, ahora estoy tratando de entrar a vacunate, vamos a ver si lo hay una aplicación que usted se puede bajar que se llama vacunate P B A o sea, vacunate provincia de Buenos Aires sería vacunate la P de provincia B larga A y usted ahí se puede anotar porque van a vacunar es voluntaria la vacunación. se anota y cuando esté en su categoría de edad cuando estén vacunando de acuerdo a los requisitos que tengan las prioridades que haya le van a dar el turno para vacunarse. Bueno, recién estaba justo está caída la página hoy a la mañana yo estuve revisando para que charlemos de esto es muy sencillo bueno sabemos que los primeros son los grupos en principio el grupo de riesgo que tiene que ver con la edad de 58 de 60 años en adelante que después aquellos están pensados para docentes fuerzas armadas personal de salud de seguridad todo esto se está evaluando digamos hay un orden de prioridades para los que van a llegar pero es muy sencillo vos te metes en vacunate así pones vacunate directamente y te lleva a la página y ahí completas los datos y te va a llegar por el mail en el momento de que salga un turno para que tengas la posibilidad de vacunarse porque digo nosotros ayer hablábamos que íbamos a tocar un poquito este tema y justo ayer pasaron dos cosas nosotros hablamos de los docentes salió todos los diarios esta mañana salieron a hablar de los docentes y que iba a pasar con las clases vamos a estar hablando de eso en la semana digamos estamos a comienzo de febrero todavía hay un tiempo de recorrido donde se están evaluando muchas cosas y el otro era justamente la vacuna hoy sale la vacuna tapa de clarín lo digo así que iba a tardar en título 13 años en una estadística norteamericana porque viste que si es de norteamérica está bien estadística norteamericana que iba a tardar 13 años en Argentina en vacunar viste por cómo se iba llevando ahora por esta demora que hubo con las vacunas y todo que tampoco la Argentina tiene responsabilidad de lo que se produce en Rusia lamentablemente ojalá pudiéramos ¿qué le vamos a hacer? vamos a ir a buscar guerra igual estamos entre los 10 países con mayor cantidad de gente ya vacunada hay países a los que no se le está enviando la vacuna aún cuando las pagaron o sea en Alemania es un país que está desesperado por comprar vacunas tiene la plata tiene todo pero no dan abasto con la producción hay un convenio firmado con Rusia que es un convenio entre Argentina y Rusia que se firmó durante la gestión de Cristina Kirchner pero eso daba pie entre otras cosas para producir determinadas cuestiones y lo que se está trabajando ahora es la posibilidad de que parte de la producción de la vacuna se haga en Argentina eso está en tratativa y eso aceleraría mucho por lo menos para poder producir no solo para Argentina sino para los países de Latinoamérica que es el continente más castigado en términos generales ¿no? no solo Argentina no estamos tan mal Brasil está hecho un desastre con su Perú la está pasando muy mal Estados Unidos tendrán sus políticas pero a todo esto hay unos tiempos de producción que nada llegó proceso no lo podemos acelerar no es mágico también hoy me me decían por ahí bueno hasta que llegó una vacuna en pandemias que se han visto hay un tiempo o sea menos de cinco años no se ha tardado en poder o vacunar a toda la población o hacer el proceso y la investigación hay que llegar nosotros estamos a un año de una pandemia y ya por lo menos el mundo se puso a trabajar salieron si nos ponemos a ver creo que había ciento hoy estaba leyendo como ciento veinticinco vacunas ahora fase tres pasaron en frase como la fase tres como la Sputnik la la de Pfizer también claro pasaron la tercera fase que es lo que lo que se exige por ejemplo nosotros tenemos el Landmat que es uno de un órgano con un prestigio internacional que es la que va regula a ver si se puede o no se atraviesa o no y digamos es ilógico a veces pensar que esto primero que se va a solucionar rápido no es algo ojalá podríamos decir se dice que el 75% yo insisto con una comparación simple no hay vacuna para el HIV una enfermedad que lleva treinta y pico cuarenta años redondea desde que apareció el primer caso todavía no hay vacuna y no es porque no haya habido investigación científica sobre sobre cómo combatir el HIV estamos a menos de recién un año se cumplió del primer caso aparecido en China y ya tenemos gente vacunada y ya tenemos gente recibiendo la segunda dosis porque la vacuna rusa son dos dosis es un avance obviamente ojalá no nos hubiese pasado esto como humanidad pero bueno nos pasó lo mejor que podemos hacer es seguir cuidándonos hasta que nos vacunen a todos hablando de cine de Disney y todo nos han preparado para esto para que el mundo viva en una eterna cuarentena con todas las películas de de zombies de virus que andan que dan vuelta por todos lados y el mundo tiene que vivir bajo tierra desde hace cuarenta años hasta aparte nos van nos van preparando para para todo esto ahí nos estaba ahí nos estaba diciendo Sergio que él está que ya se anotó yo también me anoté yo calculo que por por mi edad y porque no tengo antecedentes y demás seré estaré en el furgón de cola antecedentes de salud porque si vamos claro no tengo antecedentes de salud no tengo enfermedades preexistentes graves así que sé de qué puede esperar pero el que tiene que es paciente de riesgo está en lista de espera o sea nos van acomodando por edad por si tenés o no antecedentes si sos de riesgo si no sos de riesgo esos tienen prioridad lo que sí le voy a pedir a mucha gente porque también he escuchado gente que hace el comentario y dice si yo me anoté y voy a mentir o sea y voy a poner que soy de riesgo así me vacunan rápido no hagan eso porque hay gente que realmente lo necesita que si se llega a enfermar le puede costar la vida cruzan seamos solidarios no pero aparte también seamos solidarios si uno está en condiciones de poder esperar y en el esperar mientras tanto se cuida y se queda el mayor tiempo posible en su casa esperemos y démosle lugar a la gente que realmente lo quiere decir y bueno hay que inscribirse y claro que es un comentario yo estoy siguiendo los pasos de algunos que despotricaban que te iban a poner el chip ruso y que no se vacunaban ni en pedo porque estoy siguiendo los pasos esperando a que digan ¡ay me mandaron en el mail! bueno y ya estamos en tiempo creo que también hasta que llegue la vacuna no está de más decir que la única herramienta la única vacuna entre comillas que existe es la prisión es seguir cuidándonos ¿sí? a nosotros y al entorno ¿sí? porque también está nadie nació en un repollo así que tenemos que ser de vuelta solidarios chicas ¿nos vemos mañana? ¿nos vemos mañana? ¿hablaremos de música? mañana Maldomera viene ahí la profe Maldomera mañana va a estar charlando con nosotros acerca de el acústico que dio en el teatro Leopoldo Marechal ahí andaba Gastón dando vueltas que nos estaba saludando no se lo pierdan no se pierdan porque tienen que ver lo que fue eso mañana terminamos todos llorando le aviso le aviso estuvo me enamoré me enamoré nos vemos mañana chao chao bonito chao